Bien, y con esto hemos llegado al final de este módulo. Hemos visto que se considera un identificador válido en NovioScript, los tipos de datos básicos, tipos de variables, operadores, nos hemos peleado con la curiosa forma que NovioScript tiene de tratar la presencia de operadores, o más bien con el hecho de que en NovioScript no existe la presencia de operadores. Hemos visto algunos comandos importantes y empezado a tocar código y hacer algunos pequeños ejercicios. En fin, espero que te haya resultado interesante. Con esto ya estamos en condiciones de dar un paso más y avanzar con el siguiente módulo donde vamos a hablar del entorno de ejecución y en el que veremos las variables del sistema principales y algunas de las funciones del sistema y comandos de Overscript más importantes que conviene saber para trabajar con este lenguaje. Así que, ¡vamos a ello! Pues bien, dentro del contexto de ejecución hemos de contar con las variables del sistema y tenemos que empezar a hablar e introducir más comandos y funciones útiles que tenéis disponibles en ObjectScript. Aquí puedes ver algunas de las variables del sistema más utilizadas. Podemos referirnos a ellas en mayúsculas o minúsculas. Y como ocurría con algunos comandos de Overscript que hemos visto, algunas de ellas tienen una versión reducida. Bueno, aunque como decía, la recomendación es utilizar la versión extendida del nombre de la variable siempre que sea posible. Echa un vistazo a la documentación si quieres ver todas las que tienes disponibles, pero creo que no me dejo ninguna relevante. Las que probablemente utilizarás más son $OROLOG, $JOP, $USERNAME y ZVERSION. ZVERSION, por ejemplo, es la que te van a pedir siempre si tienes cualquier problema o consulta y acudes a soporte. OOROLOG ya lo hemos usado antes. Básicamente nos da, por un lado, el día en que nos encontramos, contado desde el 1 de enero de 1841, inclusive. Y por otro, la hora actual contada en segundos transcurridos en el día. A las cero horas de cada día, el segundo valor de OOROLOG empieza la cuenta desde cero. Es decir, un valor de OOROLOG igual a 0,0 se referiría a las cero horas del 31 del 12 de 1840. Un poco para que tengas esa referencia. Luego, por otro lado, JOB nos dice el número que identifica en el sistema al proceso en que se está ejecutando nuestro código en ese momento. Y USERNAME nos da el usuario con el que estamos trabajando. Bueno, aquí os dejo la relación. No me voy a extender más en esto porque las vas a ir aprendiendo según las necesites. El objetivo ahora es simplemente que te suenen las más importantes. Para si quieres un momento el vídeo y dedícale un par de minutos a leer la descripción que te pongo para cada una de ellas. Y yo te diría que aproveches para hacer un write de cada una de ellas en el terminal. Para que veas su valor, el formato en el que se muestran y todo esto. Cuando lo hayas hecho, dale al play y seguimos. Vale, pues seguimos adelante y lo que ves aquí son algunos comandos de OBS y funciones que te pueden ser muy útiles. Y esta vez sí los vamos a repasar. El comando hang permite colgar o pausar el proceso en que se ejecuta durante un determinado número de segundos y admite decimales, utilizando 0.01, 0.02 o 30 si te refieres a o quieres parar el proceso durante 30 segundos, por ejemplo. Vale, una cosa, como ves, todos los comandos en OBS tienen una sintaxis posible en que aparece el nombre del comando, dos puntos y algo. Ojo, los comandos, no las funciones. Bueno, lo hemos visto de pasada en alguna diapositiva anterior, pero esto representa lo que se llama en OBS expresión postcondicional. Básicamente, esa expresión, el PC, de postcondicional, se debe evaluar siempre antes de ejecutar el comando. Se evalúa antes de ejecutar el comando. Y solo si la expresión es verdadera, se ejecuta el comando. Y acuérdate, cualquier valor distinto de 0 en OBS, OBS lo da por verdadero. Al final, es como utilizar una expresión postcondicional, es como si metiéramos el comando en un if. Y lo que el if evalúa es esa expresión, que aquí se simboliza como PC. Vale, esto como nota al margen, aplica todos los comandos. Vamos a seguir con nuestra lista rápidamente. El Zn, o Znamespace, nos permite cambiar de namespace. El Zwrite, nos va a permitir mandar a la salida estándar el valor de una variable o los nodos y subnodos de un global. ZZdump, nos presenta la proyección hexadecimal de una variable. $Stract, la función $Stract, nos permite sacar o introducir un substring entre dos posiciones determinadas de un string. Para indicar que queremos llegar hasta el final, en el parámetro to debemos indicar un asterisco. Ponemos un asterisco y eso significa el final del string. La primera posición de un string para la función $Stract es $1. Por lo tanto, si ponemos $Stract, el string, como primer argumento, como segundo argumento un 1 y como tercer argumento un asterisco, lo que obtendríamos, lo que nos devolvería $Stract, es el string completo. Por otro lado, $Find, nos permite buscar una cadena, un substring dentro de otro y nos da la última posición, hasta donde llega ese substring. Vamos, la posición siguiente a acabar ese substring. $Length, nos da la información del número de caracteres de un string. O el número de partes separadas por un carácter determinado, si le indicamos qué carácter o caracteres representan el delimitador. Es decir, tiene dos posibles usos. O longitud de un string determinado, o número de bloques que se pueden visualizar en ese string, si tenemos en cuenta un determinado carácter que consideramos carácter separador de esos bloques. Luego tenemos el $Peace, que es bastante utilizada también, muy utilizada de hecho, que nos permite extraer partes de un string que puedan estar separadas por un carácter o caracteres determinados, que serían lo que indicaríamos como segundo argumento y serían los delimitadores dentro de ese string. La función $Replace, nos va a permitir reemplazar uno a uno cadenas de strings dentro de un string. La $Translate, nos permite cambiar caracteres dentro de una cadena, pero ojo, caracteres uno a uno, no substrings. Para reemplazar sus strings, tenemos el replace, que os he comentado antes. $ZConvert, nos permitirá convertir cadenas, por ejemplo, a uppercase, a mayúsculas o a minúsculas. Hay varias opciones, lo podéis ver también en la documentación. $ZStrip, nos va a permitir eliminar espacios en blanco, símbolos de puntuación, etc. Que se puedan encontrar en cadenas alfanuméricas. $Random, nos permite generar números aleatorios. Vale, bueno, la mayoría de estas funciones, como veis, aceptan varios argumentos y tienen particularidades que nos van a permitir adaptarlas a varias necesidades. Cuando tengas que usarlas, mi recomendación es que le eches un vistazo primero en la documentación. Ahí vas a tener todo el detalle y las distintas opciones de uso. Y bueno, también varios ejemplos que te pueden venir muy bien. De acuerdo, otras funciones muy útiles y que tenéis que manejar de forma fluida son las relacionadas con las fechas y horas de sistema. Con $ZDATE podemos obtener una fecha determinada en distintos formatos. Por ejemplo, el formato 3, el formato DLC. Recibe como argumento de entrada la fecha en formato interno, que es un valor numérico de los días que hayan pasado desde el 1 de enero de 1841, como vimos, inclusive el 1 de enero de 1841. Si le pasamos como parámetro en la primera parte de la variable relog, pues tendremos la fecha del día actual. Su inversa, $ZDATE acabada en H, hace justo lo contrario. A partir de una fecha en formato elegible, nos devuelve su formato numérico interno, el número interno equivalente a esa fecha. Como segundo parámetro de esa función, le tendremos que indicar, por supuesto, el formato de fecha de entrada que estamos utilizando. Conviene echar un vistazo a las distintas opciones de estas dos funciones del sistema, porque soportan múltiples formatos y muchos parámetros. Además, se pueden establecer mensajes o valores por defecto en caso de error. Y a veces no es tan obvio, porque por ejemplo, el mensaje de error, perdón, el mensaje por defecto en caso de error, está en el parámetro número 9. Por otro lado, $ZDATETIME y $ZDATETIME H son igual a $ZDATE, con la particularidad de que en lugar de solo fechas, trabajan con fecha más horas, minutos y segundos. Aquí, en el caso de $ZDATETIME, el parámetro de entrada podría ser la variable $H, $OROLOG, completa, es decir, con información de día y hora. $ZDATETIME recibe como entrada los segundos transcurridos desde las cero horas de un día, y nos devuelve la hora en un formato elegible. Para hacer la operación inversa, pues utilizaríamos $ZDATIME H. Si queremos más precisión, podemos utilizar la función $NOW, que nos devuelve la hora, con una precisión de hasta 6 decimales. Por defecto, nos dan la hora en el meridiano de Greenwich, podemos ajustar la zona horaria, pasándole como parámetro, los minutos de diferencia, como argumento. Si el argumento, si esos minutos de diferencia son positivos, nos vamos hacia el oeste. Si son negativos, nos iríamos hacia el este. Ojo, importante, no tiene en cuenta los ajustes horarios de invierno y verano. Cuidado con esto. Bueno, también tenemos la posibilidad de obtener el día y hora en formato POSIX TIME. Es una utilidad implementada en la clase TANTO PORCIENTO POSIX TIME, que también es accesible desde SQL, pero no vamos a entrar ahora en eso. Lo dejo simplemente aquí indicado en pantalla, por si estáis interesados más adelante. Bueno, sigamos ahora con dos funciones que son muy útiles en Node.js, pero que curiosamente, me encuentro que gente que trabaja con Node.js, a veces, no es capaz de utilizarlas de forma fluida, o no las introducir en su código tanto como debería, por la utilidad que tienen. Se trata de DOLLAR SELECT y DOLLAR CASE. DOLLAR SELECT devuelve el valor de la primera expresión que evalúe a VERDADERO. Si queremos asegurarnos de que siempre devuelve un valor, hemos de acordarnos de añadir como última pareja la expresión 1, 2 puntos y el valor por defecto que queramos. Puede incluirse el DOLLAR SELECT como argumento de un WRITE o de un IF, en general de cualquier comando que espere un valor. El caso de DOLLAR CASE, la función DOLLAR CASE es parecida, es como una versión simplificada de DOLLAR SELECT, pero por lo general más eficiente. En este caso, evaluamos una sola expresión, incluida en TARGET, y nos va a devolver el valor que esté asociado al primer CASE, que coincida con la evaluación de esa expresión de TARGET. Si no encuentra ninguno, y hemos incluido al final dos puntos, un valor, bueno, pues devolvería ese valor por defecto. DOLLAR CASE puede utilizarse como argumento de un DO, al contrario que DOLLAR SELECT. DOLLAR SELECT no se puede utilizar como argumento de un DO, DOLLAR CASE sí. Esto significa que la vamos a poder utilizar para devolver como valores, ojo, para devolver como valores, en tiempo de ejecución, nombres de rutinas, o métodos de clase, que serán ejecutadas por SU. Es decir, podemos cambiar ciertos comandos de ejecución, ciertos comandos de nuestro programa, en tiempo de ejecución, en base a, bueno, valores que evalúe nuestro DOLLAR CASE. Bueno, es mucha información, muy condensada, yo aquí haría una pequeña pausa, rebobinaría unos minutos, para ver las tres últimas pantallas, donde te he mostrado, este juego está lista, esta relación de comandos y funciones útiles de ObjectScript, y jugaría con ellas en el terminal, para que te familiarices con ellas y vayas cogiendo, y vayas cogiendo soltura. Una vez que lo hayas hecho, pues simplemente, continúa. Bueno, pues después de jugar un poco y ver, pues como hemos dicho, algunos de los comandos y funciones más útiles e interesantes en ObjectScript, es el momento de introducir una de las estructuras, digamos, más curiosas en ObjectScript, que son las listas. Las listas merecen una mención especial en ObjectScript, se utilizan mucho. Una lista en ObjectScript, realmente, no es más que una cadena de caracteres ARC, codificada, pero codificada de una manera que la hace muy eficiente. Para crear una lista de elementos, numéricos o alfanuméricos, tenemos el comando DOLLAR LIST BUILD. Simplemente, pasándole como argumento, los elementos que queremos que conformen la lista, a la CREA. Como digo, el resultado, en la lista, es un string, si quieres, especial. Pero, como todo string, también podemos concatenar listas con el operador de concatenación barra baja. Igualmente, si tenemos una lista ya creada, podemos utilizar la posibilidad de LIST BUILD de ser utilizado en el SET para asignar automáticamente valores a variables según la posición que ocupen. Si, como os muestro en pantalla, hacemos un SET LIST BUILD con variables como argumentos y lo igualamos a una lista ya existente, asignará a cada variable un valor de esa lista según su posición. Así, vamos a poder asignar hasta 1024 variables. Ok, una vez que creadas las listas, ¿cómo las utilizamos? ¿Cómo accedemos a esa información que contienen? Bien, pues la función para obtener un elemento que está en una determinada posición de una lista o obtener una sublista a partir de una lista, es la función $LIST. Estas son las dos funciones básicas, LIST BUILD y LIST. Y luego, por supuesto, alrededor de esta estructura, de las listas, hay un montón de funciones que nos van a ayudar a manejarlas. Lo mejor es jugar con ellas para iros familiarizando. Yo las dejo aquí, son LIST LEND, LIST FROM STRING, LIST TO STRING, LIST VALID, LIST NEXT, que más o menos por el nombre podéis deducir, para que sirven, ¿no? Pero, ya digo, las dejo aquí y os invito a que miréis la documentación para ver cómo utilizarlas cuando os pongáis a trabajar con listas. Una cosa importante a tener en cuenta es que las listas son cadenas de caracteres con una representación binaria que incluye caracteres no imprimibles. Y que las hace particularmente eficientes, como digo. Pero no deja de ser un STRING que podríamos replicar. Es decir, no son un tipo de datos, son un STRING. En el link de abajo tenéis más información sobre cómo se codifica una lista y las precauciones que deberíais tener si manejáis STRINGS con caracteres no imprimibles. Porque, en ese caso, algunas combinaciones podrían interpretarse como listas. A ver, te lo comento como curiosidad, porque el saber no ocupa lugar, pero tampoco es habitual que ocurra así. Por lo tanto, tampoco es necesario profundizar tanto ahora. Lo importante aquí es que conozcas las listas y sepas que son un elemento muy potente de ObjectScript. Tienes documentaciones exhaustivas, ejemplos, etc. y varios otros comandos, como te decía, de los que te muestro aquí, que están relacionados con la manipulación de listas. Y que merece la pena conocer. Son muy intuitivos de utilizar. Simplemente, ya digo, los dejo ahí para que te suenen, para cuando necesites utilizar listas. Por último, antes de hacer algunos ejercicios, simplemente quiero comentarte algunas utilidades que tienes disponibles en el terminal y, en general, en tu contexto de ejecución. Empiezo por abajo. Por un lado, tenemos rutinas de sistema, como es el caso del circunflejo res-job, que podemos llamar con un do desde el name space de sistema, el tanto por ciento sí es. Es la rutina que, en este caso, que tendríamos que utilizar para examinar procesos en ejecución o para terminarlos de forma segura, si fuera el caso. Hay más y casi todas relacionadas más con administración que con el ObjectScript en particular. Os comento esta, porque es la que tendríamos que utilizar para matar un proceso desde nuestro entorno, desde Iris, y hacerlo, digamos, limpiamente. Bueno, a ver, todo lo limpio que puede ser el matar un proceso a la fuerza. Vale, vamos ahora con las de arriba y otras utilidades que destaco aquí, pues son la API implementada en la clase tanto por ciento system.bj y la API SQL implementada en el paquete tanto por ciento system.sql. Bien. Para ambas dos, para las dos APIs, por defecto, en nuestro entorno de ejecución, vamos a tener ya pre instanciada una referencia, un punto de entrada, que va a ser vía las funciones de sistema $System.obj.asterisco y $System.sql.asterisco, donde el asterisco son los distintos servicios, digamos, de cada una de las APIs. Ambas las vamos a ir conociendo, pues según las vayamos necesitando. Ambas también tienen un método Help, que nos va a mostrar por pantalla una descripción de todas las funciones disponibles. Por ejemplo, DisplayError de $System.bj, pues es la que utilizaremos para mostrar, para ver una descripción del último error. Compile nos va a permitir compilar rutinas y clases. Load la vamos a utilizar con cierta seguridad en despliegues o en desarrollo, porque es una de las formas para cargar y compilar paquetes completos de clases, rutinas, etc. En el caso de API SQL, Shell nos va a permitir ejecutar una Shell SQL en nuestro terminal y ejecutar sentencias SQL desde nuestro propio terminal. Pero bueno, como digo, la idea es que os suene que en vuestro contexto de ejecución, y por lo tanto utilizables por vuestro código, automáticamente contáis con una serie de funciones o APIs, muy diversas de hecho. Estas son solo dos de las más utilizadas. Pero, en general, todas las clases que implementan APIs en el paquete tanto por ciento system están disponibles en ejecución vía comandos $System.nombre del paquete.nombre del servicio o acción. Bueno, y ahora sí, vamos con un ejemplo, vamos a hacer una rutina que nos permita calcular la potencia de un número del 1 al 10, elevado a un exponente, también escogido de forma aleatoria entre 0 y 6. Vamos allá. Pues vamos con el ejemplo, y como os decía, vamos a hacer una rutina que nos permita calcular la potencia de un número del 1 al 10, que lo escogeremos aleatoriamente elevado a un exponente, que también escogeremos de forma aleatoria entre 0 y 6. Vamos a ver primero el template de la rutina que tenéis en el repositorio de eHub de ese tutorial junto con la solución. Lo que te propongo es que te apoyes en el template para hacerlo y después, pues lo hacemos juntos y comprobamos qué tal. Vale, pues vamos a revisar el template. Y aquí tenemos nuestro template. Básicamente, vamos a intentar no utilizar la operación de exponente para hacer el ejercicio. Más que nada para forzarnos a hacer uso de otros comandos de ABSCREME. Entonces vamos a calcular las potencias pues a la antigua usanza, multiplicando la base tantas veces como nos diga el exponente. Vale, pues os digo un poquito, os explico un poco cuál es la estructura. Ahora, como veis en la rutina que os he preparado aquí, tenemos el inicio donde vamos a establecer pues el número base y el exponente. Lo vamos a calcular de forma aleatoria. Aquí tendréis que utilizar la función random, por ejemplo, para calcular uno y otro. Vamos a tener después una línea en la que vamos a tomar la decisión en base al exponente que nos haya calculado, vamos a tomar la decisión de a qué subrutina llamar para hacer el cálculo. Es decir, aquí lo que estoy pidiendo es que hagáis uso de la función $CASE para decidir a qué rutina se llama. Si el exponente resulta que es 0, el seleccionado lateralmente pues llamaríamos a noMul, con lo cual siempre devolveríamos 1, si es 2 llamaremos a la subrutina square, si es 3, a cube y si es otro distinto pues llamaremos a exponent, donde repito haremos el cálculo sin utilizar la operación exponenciación de obviascribe, sino que haremos un bucle para calcular la potencia de este nubeo. Tened en cuenta una cosa, al utilizar funciones y subrutinas, todas las variables que declaréis van a ser visibles por cualquier función o subrutina dentro de la rutina en que estemos. Normalmente eso no nos va a interesar y utilizaríamos comandos como el new, que no he comentado, para limitar el alcance de las variables. Básicamente el new lo que hace es que dentro del ámbito de una subrutina resetea esa variable y lo pone en el siguiente nivel del stack, con lo cual no mezcla con otros niveles de donde venga esa llamada, esa subrutina. Pero bueno, mejor aún también lo que podríamos hacer es definir procedimientos en lugar de subrutinas o funciones. Básicamente un procedimiento es lo mismo que una subrutina o función, pero con el código entre llaves. Por defecto, los procedimientos funcionan como subrutina si no devuelven nada y como función si devuelven un valor. Pero bueno, no lo quiero complicar, porque en la práctica es probable que no codifiquéis rutinas, sino clases, que luego veremos más adelante, pero tenedlo en cuenta. Mi consejo para este ejemplo es que para las variables específicas de la subrutina, creéis variables nuevas que sólo se utilicen dentro de esa subrutina en particular y así no os complicáis. O bueno, si os animáis y queréis indagar un poquito en hacerlo vía procedimientos, que es muy sencillito, pues también, perfecto. Yo os daré las dos soluciones con su rutina y con procedimientos. Vale, pues ahora pulsad pause, dedicarle unos minutos a pelearos con ello y a ver qué tal. Acordaos de lo que os he dicho de las variables. Bueno, venga, dale a pause y a por ello. Muy bien, pues espero que os haya salido. Vamos a hacer el ejercicio paso a paso, a ver qué tal. Bien, primero decimos que establecemos el número base y el exponente, y también vamos a inicializar aquí el resultado. Para eso, simplemente, lo que vamos a hacer es, set resultado igual a cero, set set num igual, número aleatorio, random 10 más 1. Establecemos ahora también el exponente. Es un exponente de 0 a 6, con lo cual el número aquí es 7. Random genera números siempre desde cero hasta uno menos que indiquemos en el parámetro. Y ahora seguimos a la siguiente. Ya tendríamos el número y el exponente generados aleatoriamente. Ahora tenemos que decidir, en función de qué exponente se ha generado, a qué subrutina llamar. Si es cero, llamamos a no mul, si es dos, llamamos a square, si es tres, llamamos a cube. Y en otro caso, pues llamamos a exponente directamente. Ok. Bueno, pues esto es un case. Esto es un case que, si os acordáis, podríamos ponerlo como argumento de un do. Es decir, le decimos el tiempo de ejecución al do que subrutina, en este caso, tiene que ejecutar. ¿Qué va a tener que ejecutar o dónde va a tener que lanzar la ejecución? A lo que resuelva el case. ¿Qué es lo que tiene que resolver el case? ¿Cuál es la expresión? Pues básicamente el valor de exp, del exponente que hemos generado. Y aquí le decimos ex que lo evalúe. Y ahora, los posibles valores. Si es cero, hemos dicho que llame a no mul. Si es dos, que llame a square. Y que le pase como parámetro la base. Si es tres, a cube. Igualmente le pasa como parámetro la base. Y en cualquier otro caso, fijaos, dos puntos. Es decir, por defecto, que llame a la subrutina exponent pasándole el número y el exponente, que en este caso no conoceremos. Y así tenemos claramente direccionado a la rutina que toque según el resultado de exponente. Y aquí ya, directamente, cada una de estas rutinas nos va a devolver un valor en la variable resultado, que es pública tal y como lo hemos definido, porque no vamos a utilizar aquí procedimientos. Es pública a toda la rutina, con lo cual no me preocupo ahora de esto. Y directamente, pues el resultado que me dé, lo voy a escribir a la salida estatal. Entonces hago un write. La potencia de número elevado a exponente es igual a resultado. Vale. Y ahora vamos con cada una de las funciones. Bueno, podemos compilar primero para ver que hasta ahora no haya ningún error. Vemos que compila bien, ya que no hemos cometido ningún error por aquí. Y ahora vamos con el cuadro. Calcule el cuadrado del número a la antigua usanza. Es decir, con una multiplicación. Y lo deja en la variable resultado. Pues muy bien. Llegamos aquí. Y hacemos set resultado igual a num por num. Ok. Y retorna. En cubo hacemos exactamente lo mismo. Set resultado igual a num. Bueno, a num no. Aquí me estoy equivocando. Estoy pasando. Aquí es n por n. N por n. Por n. Por n. Y tenemos resultado. Y en exponente, que aquí nos falta el exponente, haremos exactamente lo mismo. Bueno, aquí no, perdón. No haremos lo mismo. Aquí, en exponente, vamos a hacer un bucle. Porque no sabemos el número de multiplicaciones que tenemos que hacer. Depende de la e, depende del exponente. Entonces, inicializamos resultado a 1. Y hacemos un bucle for. Entonces, decimos for i igual, empezando de 1 y avanzando de 1 en 1 hasta e. Y dentro del bucle, hacemos set resultado igual a resultado por n. Y al final del bucle, tendremos el resultado de nuestra, bueno, de la potencia. Y en el caso de no mul, directamente, ya teníamos la solución. Siempre vamos a devolver igual a 1. Y así ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, esta instancia, yo la tengo en un linux. Aquí vamos a abrirla. Iniciation. Iniciation. Inhelf. 2021. SuperUser. Sys. Estamos en el workspace. Con lo cual, aquí, ya directamente, puedo ejecutar mi rutina. User. Vale. La potencia de 8 le doy a 5 es igual a 32.000. La ejecuto otra vez. 25. 1 le doy a 3 es igual a 1. 10 le doy a 3. ¿Veis? 2 le doy a 0 es igual a 1. ¿De acuerdo? Y ya tenemos nuestra rutina para el cálculo de potencia. Muy bien. Pues esto es todo. Espero que os haya resultado útil. Es muy sencillito. Es simplemente para jugar un poquito. Para hacernos con el entorno y poco más. Bueno. Pues antes de pasar al siguiente módulo. Vamos a hacer ahora otro ejemplo para jugar algo más con las listas. Con los bucles y todo esto. Nos vamos a construir un generador de nombres y apellidos aleatorio. El programa debe preguntar al usuario el número de nombres a generar y el género. H para nombres masculinos. M para nombres femeninos. O X si queremos que nos genere nombres masculinos o femeninos al azar. También nos debe preguntar cuántos han de generarse. Vale. Pues aquí tenéis el… Vamos a comentar el template que podéis utilizar. En este caso, en lugar de funciones, voy a pediros que utilicéis procedimientos. Básicamente es lo mismo. Solo que el código lo pondremos entre llaves. Como os comentaba antes, la ventaja de utilizar procedimientos es que mantenemos el alcance de las variables definidas en esos bloques de código local al procedimiento. Igualmente cualquier variable definida que queramos pasar al procedimiento, hemos de pasarla explícitamente por parámetro. Al no ser, recordemos, que sea una variable que empiece por tanto por ciento. Entonces se publica a todo el proceso. Bueno. Pues vamos a comentar el template para que os hagáis una idea del código que debéis implementar. Muy bien. Pues aquí tenemos nuestro… nuestro template. Empezamos con la sección Start, donde lo que vamos a hacer es lo primero pedir el género de los nombres que queremos generar, el género y cuántos nombres queremos generar. De género vamos a dar tres opciones, hombre, mujer o mixto. Es decir, va a generar tanto nombres femeninos como masculinos. Y vamos a preguntar mientras no nos indiquen el valor cero como número de nombres a generar. ¿Vale? Lo vamos a incluir por tanto en un loop y mientras el número no sea cero, vamos a estar preguntándolo. ¿De acuerdo? O control C, si queremos romper ese loop. Bien. Una vez que tengamos los parámetros válidos, pasamos a otro loop de generación, donde vamos a generar los nombres y los apellidos y los vamos a ir incluyendo en una lista. Una vez lo tengamos generado, mostramos el resultado de esa lista por pantalla. Con lo cual tendríamos nuestros resultados, nuestros nombres generados de forma aleatoria. Para este proceso de generación, vamos a hacer tres procedimientos. NomApe, que será el procedimiento que va a generar el nombre con los apellidos. Nombre para generar el nombre al que le pasaremos el género. Y apellidos para generar apellidos aleatorios, independientemente del género, con lo cual no le pasaremos ningún parámetro. Dentro del procedimiento nombre, vamos a definir una base de nombres, la que nosotros queramos, tan larga como queramos. Cuantos más nombres, pues mejor, más aleatorios será. Tendremos que tener nombres masculinos, nombres femeninos. ¿De acuerdo? Eso ya lo dejo a vuestro criterio, el cómo hacerlo. Puede que tengamos que tener dos listas, lo más seguro. En función del género, pues generaremos, escogeremos sobre una lista u otra. Y en el caso de apellidos, bueno, pues aquí ya no depende del género. Igualmente, podemos definir una base de apellidos posible, tan larga como queramos. Cuanto más apellidos, pues más aleatoriedad mostrará el resultado. Estos dos son los procedimientos fundamentales y no apellido, lo que va a hacer es hacer el uso de ellos para hacer la generación final y, digamos, la inserción o el retorno del nombre generado, que luego será incluido en una lista aquí. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo bastante sencillo. La idea es jugar con los comandos, con las estructuras de loop, los ifs y tal, típicos de OBScript, que también jugáis un poquito con los procedimientos dentro de rutinas y, sobre todo, con las estructuras de tipo lista. ¿Vale? Y bueno, sin más, dadle a pause y, bueno, probad y a ver qué tal. Bueno, pues espero que os haya salido y, si no, pues vamos a verlo ahora paso a paso. Vamos a empezar con el primer bloque, Start, para ir definiendo, digamos, el flujo de nuestra rutina. Lo primero que vamos a hacer es solicitar el género de los nombres que queremos generar y cuántos nombres queremos generar. Hemos dicho que tenemos que aceptar tres valores, hombre, mujer o mixto. Y que, como condición de salida, tendríamos que solo saldríamos si el número es cero. O hacemos un control c, que, entonces, digamos, cortamos la ejecución de la rutina. Pero, digamos, una salida controlada es si el número es cero. ¿Vale? Bueno, pues para esto lo que vamos a hacer es implementarlo utilizando un bucle do while. Entonces, aquí lo que haremos es do while mientras nombre, digamos, no sea cero, porque dentro vamos a poner la condición de que si el número, perdón, es cero, salga. Ok. ¿Qué tenemos que hacer en este bucle? Bueno, pues empezar a preguntar por la información que buscamos. Hacemos un red, dimos indique el género y damos las opciones hombre, mujer y mixto. Y luego almacenamos en la variable gen. Y ahora preguntamos cuántos creo. Y lo almacenamos en la variable num. Para quitarnos cualquier problema por mayúsculas o minúsculas, lo primero que voy a hacer es convertir gen, la letra que me hayan indicado para indicar el género, en mayúsculas siempre. Podría hacer también en mayúsculas, lógicamente, pero opto por mayúsculas. Yo ya sé que siempre voy a tener que buscar una H mayúscula, una M mayúscula o una X mayúscula. Vale. Bien, pues vamos a ver. En función del género que me hayan indicado, lo que voy a hacer es que si el género no es ni H ni M, automáticamente lo voy a establecer a X. Y así, bueno, me quito de complicaciones. Si introducen cualquier cosa distinta de H y M, pues directamente voy a empezar a generar nombres de forma indiferenciales, tanto si son masculinos como femeninos. Entonces voy a poner, si el género no es igual, que es como decir, es distinto a H, y el género no es igual a M, pues entonces el género es X. Con esto ya lo tengo, y ahora simplemente tengo que poner la condición de salida que hablábamos, y es que si NUM es igual a 0, fijaos que pongo más NUM, por si acaso me meten cualquier otra, algo que no sea un número, meten letras o lo que sea, como información de entrada cuando le estoy pidiendo el número. El más automáticamente va a convertir esos caracteres o carácter alfabético o alfanumérico, lo va a convertir en numérico. Si es solo alfabético, es una A, un B, una B, lo que sea, va a pasar a ser 0. Entonces si en este caso hago un return, directamente el return acordaos, el quit saldría del bucle, simplemente, pero el return sale de la rutina. Como era una condición de salida, utilizo un return. Bien, entonces ya estamos fuera del bucle y aquí ya estamos con los valores GEN y NUM correctos, es decir, nos han indicado un género y un número correctos. Y ahora entraríamos en la parte del loop para generar nombres y apellidos. Pues ahora lo que vamos a hacer es hacer un for, que se va a repetir, va a empezar en 1, con saltos de 1, se va a repetir num veces y dentro de este for, lo que vamos a hacer es generar nombres y apellidos. Ok, vamos allá. Vamos a ir dándole forma y aquí vamos a poner setNombreApellido igual a, y aquí meteremos la llamada a nuestro procedimiento. Un procedimiento, tal y como lo vamos a crear, que nos retorna un valor, en el fondo es una función. Para llamarlo una función en rutinas es con doble dólar y el nombre. Y aquí le pasaremos como parámetro el género. Luego lo vamos a implementar. Pero damos por supuesto que aquí ya nos va a devolver un nombre con sus apellidos. Una vez que lo tenemos, simplemente tendremos que incluirlo en una lista. ¿Qué lista? La que nos creemos ahora. Acordados de esta sintaxis para crear e introducir valores en una lista. Yo podría utilizar la función list definiendo una variable, en este caso lista final, que todavía no existe, pero la propia función list la va a crear en una posición y le asignó un valor que va a ser nombre apellidos. Con lo cual, con este comando, lo que estoy haciendo es creando la lista en la variable lista final y en la posición y inserto el valor nombre y apellidos. Ya lo tengo. Con lo cual, una vez acabe este loop, tendré un número num de nombres y apellidos generados. Luego veremos cómo lo hacemos. Y ahora hay que mostrar los resultados en la pantalla. Bueno, mostrar los resultados en pantalla es básicamente recorrer esta lista que acabamos de crear. Para recorrer la lista, vamos a utilizar la función listNext. Esta función listNext necesita simplemente un argumento que voy a poner aquí, que es ptr igual a 0. Y la puedo poner en un while listNext de la lista final. Este ptr, que es un índice que mantiene la propia función, va manteniendo la posición, el puntero, digamos, por el que se está moviendo en esta variable. Y me va dando el valor en la variable resultado. Dentro de este while, por lo tanto, en resultado, voy a tener el elemento que esté en la posición por la que vaya el listNext. Con lo cual, lo que tendré es un nombre completo, nombre y apellidos. Y simplemente aquí, lo que hago es escribir la pantalla. Con lo cual, ya tengo, digamos, la parte principal de mi rutina creada. Ahora tenemos que implementar lo que es los procedimientos de generación de estos nombres y apellidos. NomMap lo vamos a dejar para el final porque depende de nombre y apellidos. Vamos con nombre y aquí definimos lo primero una base de nombres. ¿Cómo lo hacemos? Pues creando también una lista. Aquí, por ejemplo, pues decimos setSListaNombresH y aquí, pues creamos una lista de nombres. Femeninos. Después, pues lo que sea. José. Enrique. Nombres masculinos en este caso. Emilio. Luis. Celario. Alberto. Bueno, ya os imagináis. Y ahora hacemos lo mismo con una lista de nombres femeninos. Espiel. María. Ana. Isabel. Eva. Joana. Verónica. Bueno, lo que queráis. Cuanto más introduzcáis, pues más aleatoriedad va a presentar el resultado. Bien, ya tenemos nuestras dos listas de nombres masculinos y femeninos. Y ahora simplemente tenemos que generar uno u otro en función del género del parámetro que con el que nos llamen a este procedimiento. Entonces simplemente tenemos aquí y decimos si el género es igual a mixto, pues lo que vamos a hacer es un truco y vamos a cambiarle el valor. Perdón. Si pgel es igual. Listo. pgel. Y aquí vamos a cambiarle el valor. Y aquí decimos, pues utilizamos nuestra función case, que genera un número. 0, aleatorio de 0 a 998, módulo 2, es decir, 0,1, 0,1, va a generar 0,1. Si es 0, aquí también podría poner un random 2, pero bueno, vamos a hacerlo así. Si es 0, que genere nombres masculinos. Caso contrario, nombres femeninos. Con lo cual ya le he introducido, digamos, la aleatoriedad que me han pedido del género. Y ahora simplemente, en función de ese valor, decido qué lista utilizar. Ahora digo, set ese lista, igual, case pgen. Y ahora si ha seleccionado h, pues coge la lista, nombre h. Y si, en cualquier otro caso, coge la lista, nombre m. Y ahora, de esa lista, cojo un nombre aleatorio. ¿En qué posición? Bueno, pues lo voy a calcular aquí para no complicarlo. Digo, vale, pues, set ese nombre. List. List. Aquí podríamos utilizar un ListGet, ya si evitamos que nos dé error. Si por lo que sea la posición elegida, no tuvieron elemento en esa línea. Vale, hacemos el ListGet de la lista que hayamos elegido. Y la posición es lo que va a ser aquí aleatorio. Entonces le vamos a decir random. Para asegurarnos que pedimos elementos que estén dentro de esa lista, vamos a utilizar otra función, que es ListLength, que nos da la longitud de la lista. Y a este número aleatorio le sumamos 1. ¿Vale? Porque acordaos, el random nos genera de 0 a el número menos 1. Mientras que las posiciones en las listas empiezan en 1. ¿Vale? Con lo cual, aquí ya tendríamos la generación de nombres aleatorios. Espero que no haya ningún error aquí en los paréntesis. List. Este. Este me sobra. Vale. Así mucho mejor. Poner a la lista. No, es que me sobre. Es que lo tenía mal ahí. Ah, esto es. Ahora mejor. ¿De acuerdo? Entonces aquí cojo la lista que he seleccionado y genero un valor aleatorio. De 0 a ListLength se lista. Y al resultado del random le sumo 1. Y esa es la posición que yo quiero que me ofrezca de nombre de la lista. Y ahora con el nombre seleccionado. Directamente. SetNombre. Vale. Ya tenemos los nombres. Con los apellidos haremos exactamente lo mismo. Es más sencillo. Porque aquí simplemente. Lo que tenemos que hacer. Es. Bueno. Definir una lista. No tenemos que hacer más que. Luego ya de esa lista. Vamos a ver. Ser. Lista. Lista. App. De esa lista. Escoger uno. Vale. Aquí en vez de ListBuild. Voy a utilizar la expresión corta. Del comando. LB. Y pues aquí empezamos a elegir ya apellidos. Pues lo que queramos. Matínez. LB. 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 Bueno. Ya podéis imaginar. Igual. Cuanto más larga sea esta lista. Pues más aleatorio será el resultado. Ok. Y ahora ya. Simplemente. De esta lista. Lo voy a hacer. Ahora voy a por ejemplo. Longitud. Lista. La voy a sacar fuera. DisLength. Uy. No me gustan mayúsculas. DisLength. De la lista. Vale. Y ahora directamente. Al contrario que antes. Voy a hacerlo. Aquí directamente. Vamos a hacer. Utilizar el List. Cogemos la Lista. P. Y. Seleccionamos un elemento. De esa lista. Más uno. Y ahora. Aquí. Estoy pidiendo. Apellidos. Con lo cual. No solo tengo que generar. Sino que tengo que hacer. Esto mismo. Dos veces. Dos apellidos. Exactamente igual. Vale. Ok. Y ahora ya tengo la función. Retornado. Dos apellidos. De forma. De forma. Aleatoria. Ok. Entonces. Ahora. Simplemente. Lo que tenemos que hacer. Es. Generar. Concatenar. Un nombre. Y. Con sus apellidos. Entonces. Nos vamos aquí. Y. Simplemente. Primero. Vamos a generar. Un nombre. Y lo asignamos. A la variable. Nombre. Dicimos. Nombre. Y ahora. Utilizamos. Nuestra. Función. Nombre. Y le pasamos. El género. El género. Generamos. Los apellidos. Y. Lo asociamos. A la variable. Apellidos. Apellidos. No. Necesitamos. Aquí. Pasarle. Ningún. Parámetro. Y. Ahora. Simplemente. Retornamos. Concatenado. El nombre. Con. Los apellidos. Bueno. Ahora. Simplemente. Compilamos. Y. Ahora. Vamos. A nuestro. Terminal. Y. Ejecutamos. Nuestra. Función. Nuestra. Rutina. User. Generador. Nos pide. El género. Vamos a poner. El masculino. Cuantos. 10. Y. Ahí los tenemos. La volvemos. Ejecutar. Vamos. A. A probar. Si le pongo. Aquí. Me lo vuelvo a pedir. Si no le pongo nada. A ver que genera. Vemos que genera. Nombres de. Mujer. Y de hombre. Veamos. Pantalla. Y fijaos. Una cosa interesante. Si vuelvo. A ejecutar. Ahora. Le pido. Por ejemplo. Hombres. Le digo. Dos. Fijaos. Me genera. Todo esto. ¿Por qué pasa esto? Porque no. Hemos. Limpiado. Las. Variables. Vale. Una rutina. Genera. Variables. Esas. Variables. Quedan en memoria. Si vuelvo a ejecutar las rutinas. Las rutinas. Siguen en memoria. De hecho. Lo que tendremos aquí. Si os fijáis. Es la lista. Que hemos generado previamente. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Qué tendríamos que hacer? Aquí. En este caso. Lo que os he comentado antes. Hacer un new. Con las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo. Un new. De lista final. Y. Básicamente. Es la que no se está incordiando. Con lo cual. Yo creo que. Con un new. De lista final. Debería. De ser suficiente. Ahora. Si volvemos a ejecutar. Vamos a generar. Muchos. De primeras. Y ahora. Vamos a volver a ejecutar. Y generar. Solo dos. ¿Veis? Ahora ya lo tenemos. Bueno. Y este es. El final del módulo. El último ejercicio. Siempre. Ya digo. Son ejercicios muy básicos. Apenas es para que. Le perdáis el miedo a las rutinas. Y empecéis a trabajar un poco. Con estas. Estructuras. Objet script. Espero que. Os haya sido. Útil. Y. Nos vemos. En el. Siguiente módulo. Venga. Hasta luego.